Hace una semana atrás en La Moneda, nos plantearon con mucha fuerza y que el día domingo, en la tarde, a través de una videoconferencia, pudimos precisar algunos otros conceptos que ustedes, ¿no es cierto?, como vecinos de Fradilina, como dirigentes del movimiento, consideran relevante para transmitir al gobierno. Nosotros, desde que nos juntamos en Santiago, hemos ido avanzando en varios aspectos puntuales, lo que hemos planteado, todos ellos por aquí. Hemos ido creciendo. La situación, como la va a describir el ministro Mañalic más adelante, es muy compleja. Y creemos que hoy día, con ustedes, la que está directamente afectada, tenemos que encontrar la solución al problema que tenemos. Para el gobierno, y quiero ser muy enfático, para el gobierno es fundamental encontrar una solución al tema ambiental que ustedes han venido denunciando el último tiempo. Creemos que no es lógico que una comunidad tranquila, una comunidad que está en un valle, que ha sido, ¿no es cierto?, favorecido por la naturaleza, tenga que sufrir los dolores que han tenido en los últimos meses. Por lo cual, la posición nuestra, con la información técnica que va a exponer el ministro, porque esto tiene que fundarse siempre sobre información objetiva, a través de los análisis y las inspecciones realizadas en los distintos lugares, a través de esa información, el gobierno del presidente Viñera quiere plantear a ustedes soluciones específicas y concretas. El día viernes pasado, un grupo de dirigentes, junto con las autoridades de salud y de medio ambiente, vieron, observaron, en terreno, cómo se están, a ese momento, ejecutando las obras comprometidas por la empresa para poder superar el problema de los dolores. Y esa información es una información relevante para el proceso de toma de decisiones nuestra. Por lo cual, creo que tenemos la oportunidad, como ha demostrado Efraín Lina, como ha demostrado la gente del Valle, de tener una conversación positiva, muy transparente, con los medios de comunicación que hoy día nos acompañan, ¿para qué? Para encontrar soluciones al problema de fondo. De que vuelvo, les quiero agradecer el hecho que ustedes hayan venido, les quiero agradecer a la prensa que nos dé posibilidad de esta conversación franca entre las autoridades de gobierno y la comunidad de Freirina, para que se vea que aquí se puede llegar, ¿no es cierto?, a situaciones de encuentro, puntos de solución a los problemas que afectan a la comunidad. Quiero dejar al doctor Mañarit, ministro de Salud, para que él pueda entrar en profundidad a los temas que a ustedes los afectan. Doctor. Muy buenos días a todos, señor obispo, representantes de la iglesia, dirigentes, amigos de la comunidad, representantes de los vecinos, amigos de la prensa también, por supuesto, ministra, subsecretario. Nosotros habíamos acordado algo con las personas que estaban organizando esto. Lo primero que nosotros queremos decir es que actualmente en esta región no tenemos autoridades competentes y no tenemos autoridades validadas. Por lo tanto, lo que pedimos, tanto a los diputados y senadores, fue algo que conversamos y a todos los directores de servicios de esta región, que nosotros no lo consideramos autoridades y les pedimos, por favor, que ese sea un acuerdo que damos con las personas, que abandonen los sectores donde están y vayan hacia el penal. Eso es lo primero que habíamos conversado. Diputados y senadores, no pueden estar en primera fila. No, 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 no. Lo mismo en nuestra autoridad es... Por algo tenemos nosotros, en este momento, tenemos un diálogo con el gobierno central. Queremos mantener eso. nosotros no tenemos diálogo con el gobierno regional, provincial ni local por favor, por un acuerdo que tenemos nosotros le pedimos a la gente que está aquí que se retrase porque son personas, y tal como el resto de las personas pueden estar, pero ahí como autoridades no, porque para nosotros no son válidas y eso de alguna u otra forma nos genera tensión, nos genera violencia lo mismo que queremos pedir tenemos el AVE, que vemos al Senado por este lado, ¿cierto? y el señor Giovanni Galderón que ha manejado esto en forma política así que por favor le pedimos a ellos ahí tienen que estar los dirigentes y no ellos primer impase de esta reunión se les pide a los parlamentarios que tomen colocación más atrás, los parlamentarios se niegan y aquí estamos viendo una primera reacción de cómo se va a realizar esta reunión los parlamentarios no hacen caso a lo que se los solicitó y ya tenemos el primer punto de conflicto vamos a esperar que continúe el ministro como iba diciendo es para mí un honor poder estar con ustedes después del tiempo que ha ocurrido les pido por favor que no me interrumpa más lamentablemente 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 se ha producido el impase acá el primer impase de la reunión ahí el diputado Calderón se va le cede el asiento a uno de los dirigentes pero la incomodidad principal es del ministro pero es cosa de ir viendo recién los parlamentarios deberían haber evitado esto y haberlo hecho la primera vez pero no lo lograron al final se retiene el senador procurista de la primera fila y el diputado Giovanni Calderón también en una actitud que creemos que no colabora en nada con lo que está pasando se queda ahí adelante seguimos entonces con la intervención del señor ministro siguiendo con la conversación el entendimiento que yo como primera autoridad del país tengo respecto a la situación que ustedes viven es más o menos el siguiente y puedo estar por supuesto equivocado sesgado es la información que tengo pero quiero ponerla en común el año 2005 mediante una resolución se autorizó la implementación aquí en Freirina de una planta productora y faenadora de cerdos que en el sueño de la época se pensaba que iba a ser si no la más grande una de las más grandes productoras de cerdos en el planeta esta esta fábrica tenía esencialmente cuatro elementos en su desarrollo el primero la producción y el procesamiento de los animales de los alimentos perdón para los cerdos en segundo lugar la crianza de cerdos propiamente tal mediante inseminación artificial y otras tecnologías en tercer lugar todo lo que significa el procesamiento de los cerdos para materiales ya elaborados listos para su exportación o venta cecinas o lo que fuera y por último una planta de rendering que permitía la el procesamiento de todos los residuos industriales sobre todo restos biológicos que esta tremenda planta iba a producir cuatro elementos entonces que componían este gran complejo industrial el año 2006 por razones que no conozco bien uno de los elementos esenciales de esta resolución ambiental del año 2005 que definía para ser muy simple que el desarrollo de esta planta el crecimiento de esta planta debía ser progresivo y debería evaluarse cada aumento de la población de cerdos porcinas a el impacto ambiental que producía las personas hasta llegar al universo de dos millones trescientos mil cerdos que era la capacidad que iba a manejar esta empresa y la resolución ambiental del año 2005 de que eso de esa manera por razones que es necesario investigar el año 2006 esa resolución ambiental es rebajada relajada y se permite a la industria producir o aumentar muy bruscamente la población de cerdos en proceso en trabajo sin sujeto a estos estaciones de evaluación que estaban presentes en la evaluación del año 2005 se inicia la construcción incompleta de esta planta dado que como ustedes saben mucho mejor que yo no se construye la planta faenadora de cerdos de manera tal que los cerdos tienen que viajar a lo largo de una buena parte del país esta región de O'Higgins para ser allí procesados en una planta industrial de esta empresa AgroSuper y tampoco se hacen las inversiones en esto que llamamos el resto diseñada para manejar todos los residuos biológicos restos que no se ocupan industrialmente además de eso hay dos problemas que se han detectado en los últimos 500.000 cerdos que hoy día existen en la planta los que fueran X miles muchos miles se producen por supuesto desechos animales muertes contra los que mueren prácticamente en la tierra estos restos animales sin estos testamentos adecuados y por lo tanto siendo una de las fuentes de los malos colores que ustedes como población comunidad de noviembre probablemente lo habían sentido antes pero la previa de muchas formas de los últimos del año 2011 sumado a este tema de la mala disposición de los restos biológicos de los animales muertos insisto es evidente con las evaluaciones que se hacen por parte ambiental y sanitaria que los sistemas de ventilación no funcionan adecuadamente contribuyendo de acuerdo al plástico de los vientos de la zona a contaminar desde el punto de vista de los olores todo el valle y sobre todo a la localidad con los síntomas que ustedes han destacado náuseas vómitos malestares dolores de cabeza que han llevado a consulta y síntomas de enfermedad en diversas oportunidades durante este periodo de esta empresa ha sido sometida reiteradamente a exigencias por parte de la autoridad sanitaria y la autoridad ambiental que están ahí documentadas van a la justicia y tienen que probarse ante el juez y no esta no cumple los compromisos que la autoridad le ha exigido y de hecho el día viernes recién pasado en una inspección directa en la que entiendo participó incluso el secretario guía y algunos de ustedes los compromisos de la empresa que debían haber estado hace muchas semanas no han ocurrido y mantenemos que nos da que no han ocurrido que no han ocurrido no han ocurrido sin Gracias.